Buenas gente, ¿cómo les va? Hoy es domingo de Pascuas, estaba muy aburrido en casa sinceramente me puse a buscar en internet si había algún evento de autos o algo para grabar y me encontré con que hay un show de drift acá en Costa Salgueiro show de drift y exhibición de autos exóticos, algo así más o menos leí bueno, acompáñenme y vamos a ver qué onda, vamos a ver con qué nos encontramos ahí adentro, vamos ش you can beat the bad ass 1 itaisa yourébra vos I get my best flows to test on my next shows well my whiteboard is marked up with expos planning out all of my next moves that expose the most unlikely artists to make it out of the west coast, a teenager with the mind of a vet though, but soon somebody was not him a chexo, so if you do something that you highly regret I recommend it, it's about time that you let go Cause at first they were trying to diss me Now I'm coming up so they ask for favors And when you get noticed, the story flips, see Now they talking to me on their best behavior People I barely know telling me they love me Two-faced friends only in it for the money Who can you trust when he's trying to be the greatest But now I'm waving bye to you haters Until I'm number one is the lowest number that you'll ever do Yeah, but the number one is what I'm calling But now I'm going to say, it's a nada más y nada menos Que José Rodríguez ¡Adiós! 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 ¡Porque sí se ven nosotaba ahí ! ¡zneorro pentánicamente! ¡Nestis! ¡Adiós! 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 ¡Óernos! ¡I Really! ¡Muchas! ¡Aquí! 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 Bueno, la verdad es loco, un día es increíble. Tener la posibilidad de haberme subido a un auto de más de 700 caballos de fuerza, un Toyota Supra, preparado obviamente para esta disciplina, que es el drift, es algo increíble. Nunca me había subido y la sensación es única. Hasta incluso cuando estaba grabado afuera, estaba todo lleno de caucho que iban tirando las ruedas. No, la verdad es algo increíble. Estás patinando, parece que estás arriba de jabón con el auto patinando, el control que tiene el piloto es algo increíble, lleva muchísima práctica. No es que alguien se va a subir a ese auto y va a empezar a dar trompos como lo hacen ellos, o sea, le pasan rozando a los conos, le pasan rozando a la gente, no. La verdad es algo increíble. Me dieron una gorrita, tengo una gorrita acá firmada por los pilotos. Tengo un chico que hace stun acá en Argentina, no me acuerdo cómo se llama, y después los pilotos de drifting, pero bueno, la verdad es un día increíble si tienen la posibilidad de ir a eventos así donde los dejan subir, está bien, te cobran, acá tuvimos un precio de mil pesos que pagar para que te dejen subir, pero bueno, es plata, sí, pero valió realmente la pena. Bueno, los dejo, les dejo unas pares tomitas más para cerrar el video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por acompañarme. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!